hola hola cómo están como han estado yo aquí desaparecida chicas este pues solamente paso rápidamente por aquí a saludarlas quiero postearles este vídeo ahorita porque quiero que sepan que donde han dado estado ausente porque bueno nos fuimos a cali ya lo saben y regresamos este y prácticamente a los dos días de que regresamos tuvimos una visita a la casa pues quise aprovechar esta visita al máximo a una de mis mejores amigas vino a visitarme con su familia entonces pasamos mucho tiempo juntas pasamos casi una semana y pues ya no me di tiempo de editar vídeos que tengo atrasado chicas así que quise disfrutar ese momento con ella y con sus hijos entonces pues solamente quería pasar aquí para saludarlas decirles que no me he olvidado de ustedes las extraño mucho y que bueno pues que me dejen saber si quieren ver los vídeos que ya tengo listos para ustedes que pues prácticamente están ya nada más para editar y subir que ya grabé tengo un vídeo de compras y tengo un vídeo de lo que sería el update de mi cirugía de los dos meses que pues ya pasaron pero creo que es necesario que se los suba entonces déjenme saber aquí en los comentarios rápidamente si ustedes quieren ver estos vídeos también quería preguntarles este que como ven si quieren vídeo de decoración o ya no porque pues cuando ya vino yo me puse a acomodar mi casa a limpiar y pues ahí puse mi decoración cita por aquí por allá lo que puedo hacer es mostrarles como en un estilo blog como quedó mi decoración tal vez entonces déjenme en los comentarios ustedes qué opinan les quieren ver estos vídeos atrasaditos o no y este y pues como han estado verdad me extrañan porque yo si las extraño chicas y bueno la única razón por la que quise pasar a saludarlas rápido es porque pues los vídeos que están por ver en el futuro son un poquito más viejitos que este vídeo entonces acabo de salir del dentista y dije les voy a grabar rápido aquí en la camioneta este vídeo pues para saludarlas decirles que las extraño las quiero mucho y que no me he olvidado ustedes y que desde luego que les voy a postar vídeos y pues porque me interesa saber su opinión díganme ustedes aquí abajo como les comento qué opinan si quieren ver estos vídeos y también si quieren ver el vídeo de decoración ok y bueno pues qué más estoy para anunciar la ganadora del sorteo del perfume no crean que me olvidado vayan todavía está vigente el sorteo este y por favor compártanlo o y otra cosa chicas por aquí arriba les voy a dejar un vídeo que es de decoración donde les muestro pues precisamente este cosas de decoración chicas no recuerdo cuál es el nombre pero aquí se los pongo arriba vayan a este vídeo por favor no sé qué pasó con youtube no sé qué onda una de ustedes anita me dijo que había tenido la notificación primero y que después el vídeo no lo podía ver entonces no estoy segura si sí lo pueden ver pero yo cuando entra a mi canal si lo puedo ver así que ustedes avísenme vayan a este vídeo por favor denle clic y déjenme saber si sí lo pueden ver si lo pueden ver pues pónganme un corazoncito un emoji lo que quieran nada más para asegurarme que si lo están viendo porque por alguna razón youtube no se los mandó a unas y a otras que si se los mandó no lo podían ver no sé qué pasó ahí pero por favor ayúdenme con ese vídeo chicas aquí se los dejo se los dejo al final del vídeo también y bueno estoy para anunciar la ganadora como les decía de el perfume del vídeo de compras del juego que les di que les hice entonces estén pendientes tanto por aquí como por mi instagram porque voy a anunciar la ganadora en los dos lugares para que estén al pendiente ok bueno mis hermosas esto es un videíto rápido un saludito las quiero las extraño y pues vamos a ponernos las pilas porque ahora sí ya estoy dedicada para ustedes ok las quiero mucho y nos vemos mañana pasado mañana en otro vídeo bye bye